Pregga y ya, blue, and skin It's how we do it with a new place, get some La, na, 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 na La, na, 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 na Na, 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 na La, na, 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 na La, na, 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 na Toda la mano pa' arriba, mueve Con toda el flow en el aire, Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Ronquemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señora oficial Muévelo, hoy vamos a roncar Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Que puri que tú tienes, baby, es un arma Con la nena retina y yo apretó la alarma Para que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos, no le bajas, no Toda la mano pa' arriba, vuévelo Con todo el flow en el aire, vuévelo Aquí todo el mundo vacila, vuévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Vuelvelo, somos la candela Vuelvelo, disculpe señora oficial Hoy vamos a roncar Mami, síguelo No me tranco, rebótate esas nalgas Como si fuera un chiqui en blanco Quédate con el club, meneándote ese plástico Tiró pa' atrás Yo te guayo en piloto, toma pico e inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta, veta DJ, suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos al flow No le bajes que este pa' bailarlo cómodo Suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos al flow Tumba la casa con la luna Toda la mano pa' arriba, vuévelo Con todo el flow en el aire, vuévelo Aquí todo el mundo vacila, vuévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, vuévelo Somos la candela, vuévelo Disculpe señor oficial, vuévelo Hoy vamos a romper No vamos a parar No vamos a parar Hoy vamos a romper Toda la mano pa' arriba, vuévelo Con todo el flow en el aire Vuelvelo Aquí todo el mundo vacila Vuelvelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Vuelvelo Somos la candela Vuelvelo Disculpe señor oficial Vuelvelo Hoy vamos a rumbear